Yo como yo, baila que baila, baila que baila, de aquí baila, de allá pa' acá, cosa buena. Yo, te enseñaré tu bebé, yo, te enseñaré tu bebé, pero te mueves riquito, sabroso y chévere, eso que ahora se baila, con la punta en pie, con la punta en pie, baila como yo. Baila que baila, ay que saboroso, pero te mimo, baila que baila, de aquí baila. Baila que baila Baila que baila Y esta rubita sabrosa la voy a terminar Baila que baila 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 Baila que baila